en las provincias. Días anteriores estuvimos en el concesionario de Yondí, en el concesionario de Caña. Y la verdad que nos estamos acostumbrando en San Juan a qué pasa esto. La realidad es que tratamos de que la economía sea el generador de este empleo, que genera oportunidades para hoy 11 familias que, por lo que tengo entendido, tienen experiencia en el rubro y en algún momento tuvieron que... que se terminó el vínculo laboral que tenían por empresas que se fueron, por pandemia, y hoy estar en esto, cuando por ahí nos está pasando que el país está un poco compulsionado, que hay situaciones que para muchos pueden ser complejas para poder iniciar actividades como esta, con iniciativas como esta, que hoy esta empresa está apostando por San Juan y seguramente con muchas nuevas oportunidades a futuro, con muchas posibilidades de crecimiento. Entonces estuvimos ofreciendo todos los programas que mencionaba Adriana, estuvimos comentando de los pujantes de San Juan, que sin duda ya lo tenían estudiado a través de ese estudio de mercado y por eso la decisión de instalarse acá. Pero hablar de una provincia que hoy está desarrollando proyectos mineros, que van a tener seguramente muchos consumidores con poder adquisitivo para poder venir acá a buscar, como dice Cristian y todo su equipo, los mejores precios y que van a poder tener oportunidades acá. Para nosotros es un gusto. El saludo del gobernador.